Un año después, entre la esperanza y la resignación. Alberto Fernández llegó al poder en Argentina para recuperar la maltratada economía del país. Algo que no ha sucedido a la crisis heredada se sumó la pandemia del COVID-19. A toda la Argentina, a todos los argentinos, a todas las argentinas, a partir de las cero horas de mañana, deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Una respuesta al coronavirus que empezó siendo admirada, pero que lo ha ido desgastando. Pese a uno de los confinamientos más largos del mundo, Argentina es el tercer país de América Latina con más muertes. Tampoco ha logrado iniciar la recuperación económica, aunque se han visto sus intentos de llevar a cabo una política social, con las ayudas de pandemia o una novedosa ley de impuesto a los ricos, rechazada por la oposición ligada al presidente Macri y por los afectados, además del impulso directamente desde presidencia de la Ley de Legalización del Aborto. Enviaré al Congreso de la Nación para su tratamiento dos proyectos de ley para que todas las mujeres accedan al derecho a la salud integral. Un hito de gobierno que comparte con la reestructuración de la deuda y la renegociación con el FMI, con la que consiguió extender vencimientos de pago y reducir las tasas de interés, aunque el problema de la deuda dista de estar resuelto. Y que hoy con tranquilidad podemos decir que el objetivo que nos fijamos lo hemos logrado. Para la Argentina el acuerdo que hemos alcanzado significan 37.700 millones de dólares menos que deberemos pagar en los próximos 10 años. En política internacional este primer año podría dar lugar a un liderazgo de Argentina en Mercosur. Fernández se ha acercado al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, para forjar alianzas en la región. Aunque la oposición lo acusa de haberse kirchenizado, son evidentes las distancias con la antigua mandataria y ahora vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, bajo cuya sombra ha gobernado este año. 2021 servirá para comprobar si se confirman las expectativas previas a su elección o bien en los comicios de mitad de mandato vuelve a haber un giro político en el país. Un reto que en buena medida dependerá de la gestión de la vacunación que él quiere convertir en una epopeya, porque Alberto Fernández no será juzgado tanto por lo que prometió sino por lo que le tocó. Como él mismo dijo, somos los gobernantes de la pandemia y así nos recordarán. ¡Gracias!